El candidato del PRM miente. El ministro de Hacienda acusa a Luis Abinader de mentir sobre un supuesto despilfarro de recursos del Estado. No se puede ocultar el fracaso de la política económica aplicada por el presidente Danilo Medina. Abinader dice en Santiago que el derroche de recursos no logra ocultar lo que a su juicio es el fracaso del gobierno de Danilo Medina. Tomar las medidas que garanticen la equidad. El presidente de la Junta Central Electoral propondrá eliminar el barrilito a los congresistas durante la campaña electoral. Al menos 40 lesionados, el derrumbe de un edificio y daños a vehículos y a diversas viviendas es el balance provocado por la explosión de una envasadora y distribuidora de gas en el sector Los Ríos en esta capital. Las pequeñas y medianas empresas de la construcción dicen que pasan por un momento difícil debido a la deuda millonaria que el gobierno tiene con ellas. Guillermo Moreno pide la renuncia del presidente de la Suprema y otros miembros del Consejo del Poder Judicial. Alega que son militantes del PLD. En el plano internacional, cuatro productores de petróleo acuerdan congelar producción del crudo. De inmediato suben los precios en mercados internacionales. Y en deportes, el dominicano Adrian Beltré, considerado una de las mejores tercera bases en la historia, aparentemente se queda con Texas en los próximos años. Llega la hora de las noticias. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Néstor Esteves. Cuento con su compañía para que compartamos la actualidad noticiosa. Y estos son los detalles. El ministro de Hacienda, Simón Lizardo, aseguró este martes que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader, miente al denunciar un supuesto despilfarro de los recursos del Estado por parte del presidente Medina en plena campaña electoral. Y no con fines... En una rueda de prensa en el Palacio Nacional, Lizardo salió al frente a las declaraciones del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, quien atribuyó al gobierno un gasto desproporcionado en nominillas. Respondemos en ese sentido lo siguiente. El gasto en personal transitorio, en más de un 60%, se destina 18 millones de pesos diarios a salud pública, 4 millones diarios a la defensa nacional, 3.2 millones diarios a la policía y migración, 3 millones diarios a obras públicas en la seguridad y asistencia vial a la onza y al metro. El funcionario también rechazó la aseveración hecha por Abinader de que se gasta más en yipetas que en maquinarias para la agricultura. Una vez más, el candidato del PRM miente. El dinero gastado por el gobierno en vehículos en el año 2015 y no en yipetas, estuvo destinado en más de un 55% en el MINER, en el Ministerio de Educación, en la compra de transporte para los corredores escolares, para facilitar el acceso a la educación. Además, desmintió que se gasten 12 millones de pesos en publicidad reeleccionista y solo 8 millones para la formación de maestros y maestras. El candidato del PRM miente otra vez al afirmar que el gasto en publicidad es con fines reeleccionistas, siendo que el Ministerio de Turismo gastó 4.6 millones de pesos diarios en promocionar al país en el exterior para incrementar el flujo turístico. El ministro de Hacienda reiteró al equipo de Abinader que esa institución está abierta para enseñarles cómo se manejan los asuntos del presupuesto y las partidas públicas. Eric Montilla, Noticias 23. Hablemos ahora de los miembros del Comité Político del PLD. Ellos niegan categóricamente que esa entidad use recursos del Estado en su campaña electoral. Reaccionaron ante versiones de dirigentes de oposición en el sentido de que Danilo Medina y otros candidatos oficialistas usan en forma abusiva recursos del Estado en la campaña. Si esos datos se parecen a la mentira de Arroyo Cano y a otra mentira que han dicho, no nos merece mucho comentario. La oposición tiene que decir cosas. Nosotros hemos dicho que la oposición lo que tiene que hacer es propuesta a este país y decirle que qué van a hacer con el país, qué cosas van a hacer adicionar o mejor que lo que está haciendo el presidente Danilo Medina. Pero Luis Abinader... ¿Quién, Luis Abinader? Luis Abinader dice que está usando los recursos del Estado. No, hombre, no sabe de eso. Ese muchacho sabe. Le dije a usted dónde está el Country Club, Casa de Campos. No, hombre, no. Nosotros no podemos usar los recursos. Estos dirigentes hablaron previo a una reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana en la que se anunció que fueron seleccionados cuatro aspirantes a la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este. Son ellos Alfredo Martínez, Isabel de la Cruz, Domingo Jiménez y Karen Ricardo. La Presidencia de la República ordenó a la Policía y a la Autoridad Metropolitana del Transporte AMET que incauten los vehículos estatales que sean sorprendidos en actividades proselitistas. En una carta al Mayor General Nelson Peguero Paredes, Jefe de la Policía, y al General de Brigada Frener Bello Arias, Director de la AMET, el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, manifiesta que deben incautar cualquier vehículo oficial que sea sorprendido en actividades proselitistas sin importar la persona o institución a la que pertenezcan. Agrega que ningún vehículo oficial, tampoco público o privado, puede circular sin estar debidamente matriculado e identificado. Explica que la decisión fue adoptada por instrucciones del presidente Danilo Medina. Señores, y el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, presentó este martes ante el Pleno una propuesta que busca la suspensión del Fondo de Gasto Social del Congreso Nacional, mejor conocido como barrilito o cofrecito, mientras dure la campaña electoral. En rueda de prensa, el director de comunicaciones de la Junta, Félix Reina, informó que la propuesta se realiza a fin de presentar equidad y transparencia en la actual campaña electoral, ya que la mayoría de los congresistas busca reelegirse. El artículo 212, párrafo 5 de la Constitución de la República, establece que la Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. Que en ese sentido, es deber de la Junta Central Electoral tomar las medidas que garanticen la equidad y la igualdad del proceso electoral durante las diversas fuerzas políticas que se disputen cargos a elegir en las próximas elecciones. El Pleno de la Junta Central Electoral conocerá la propuesta en una sesión este miércoles a las 10 de la mañana. Concentremos ahora nuestra atención en el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Él lanzó en Santiago de los Caballeros fuertes críticas a la política económica del presidente Danilo Medina. Luis Domínguez amplía esta información. Abinader fue el orador invitado al desayuno empresarial de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio. El gran problema de la economía dominicana es que el actual modelo de crecimiento genera inaceptables niveles de desigualdad, exclusión social y pobreza. Por más esfuerzo y por más recursos que el gobierno derroye en propaganda y publicidad para explicar los resultados de su gestión, no se puede ocultar el fracaso de la política económica aplicada por el presidente Danilo Medina. De su lado, el presidente de Fedocámaras, Jochi Vicente, se refirió a inconvenientes que según ese sector afectan al empresariado del país. Contribuyen a la promoción de un voto consciente en la sociedad dominicana. Nuestra labor como Cámaras de Comercio siempre irá enfocada en trabajar arduamente en el debate de ideas y la celebración de diálogos que promueven el desarrollo económico y social de nuestro país. Durante la actividad estuvieron presentes los dirigentes empresariales de diversas instituciones del Cibao Central. En Santiago, Luis Domínguez, Noticias 23. En segundos explicaremos por qué Guillermo Moreno pide la renuncia de jueces de la Suprema Corte. Continúe con Noticias 23, emisión estelar. Telefuturo va contigo. Ahora puedes sintonizarnos en tiempo real en telefuturo.com.do desde cualquier equipo conectado a Internet. Síguenos en Telefuturo 23 en Facebook y arroba Telefuturo 23 en Twitter. ¡Conéctate con Telefuturo! Recuerda que si en tu comunidad ocurre algún hecho de interés, solo tienes que llamar a nuestro departamento de prensa marcando los teléfonos que aparecen en pantalla. 809-227-3048 y 809-472-2266. ¡Anímese! ¡Llámenos! Gracias por continuar con nosotros. Mis amigos, el candidato presidencial del partido Alianza País, Guillermo Moreno, volvió a la carga este martes, esta vez para reclamar la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y de otros miembros del Consejo del Poder Judicial. En una rueda de prensa aseguró que la crisis por la que atraviesa el sistema de justicia se debe a que sus miembros son militantes del partido oficialista. Frente a esta crisis del Poder Judicial, exijamos la renuncia del doctor Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte de Justicia. que además, para despartidarizar el Poder Judicial, dos jueces que son declarados miembros militantes del partido oficial, el magistrado Fran Soto y además el magistrado Moscoso Segarra, ninguno de los tres, ni Germán, ni Mariano Germán, ni Fran Soto, ni Moscoso Segarra, no son jueces de carrera, también estos dos jueces presenten su renuncia y se exija su renuncia. El aspirante presidencial propuso además como candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a la magistrada Miriam Germán Brito. Vamos a hablar ahora del exalcalde del Distrito Nacional, Rafael Fello, Supervivo Nilla. Él retornó este martes al PRD, donde fue recibido con bombos y platillos en un acto encabezado por el presidente de ese partido, Miguel Vargas. En el mismo, Supervivo llamó farsantes a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Tenemos detalles con Manuel Cordero. Fuevivo Nilla pronunció duras críticas contra el PRM en el acto para celebrar su retorno al Partido Revolucionario Dominicano. Nos vimos con peligro abandonar un proyecto al que ayudamos a estar y tratar de estructurar sólidamente. Fuimos decepcionados porque las errores que le dieron origen fueron subordinadas por la prevalencia de intereses personales. El tiempo ha demostrado que allí no hay voluntad firma de cambiar la forma de hacer política. El dirigente político con estas palabras hizo referencia al fallo del Tribunal Superior Electoral que lo favoreció con la candidatura a la alcaldía de la capital, lo que no reconoció el PRM. Como es de todo sabido, todos conocemos las conclusiones de esa expresión de mayoría que fue sustituida por supuestas encuestas misteriosas que tendrán que ir a parar al libro Guinea para seleccionar candidatos. Creo que en el mundo a las únicas. Mientras que Miguel Vargas dijo que las puertas siguen abiertas para todos los que se han ido del PRD. Tal como lo expresó el compañero Ofeo Suburbí, de este partido, de esta Casa Nacional, están abiertas para todos los dominicanos. Están abiertas para aquellos que coincidan con nosotros en lo que debe ser la acción política en procura del bienestar público. Vargas Marlonado dijo que está seguro de que la alianza con el PLD le permitirá a esa organización seguir ocupando el gobierno y que para el 2020 corresponda a un PRDista alcanzar el poder. Manuel Cordero, Noticias 23. Hablemos ahora de una situación lamentable. Al menos 40 lesionados, el derrumbe de un edificio y daños a vehículos y a viviendas es el balance provocado por la explosión de una envasadora y distribuidora de gas en el sector Los Ríos, en esta capital. Según reporta Viviana Hinoa, el suceso provocó gran alarma en la zona. La Defensa Civil y la Policía Nacional trabajaron arduamente para remover los escombros de las viviendas afectadas, producto de una explosión tras un escape de una de las válvulas de los tanques de la envasadora de GLP Solgas. Se puede decir que estamos un 85% en el proceso de la búsqueda. La comunidad, los ejercicios que hicimos de la búsqueda, los procedimientos, las prácticas que aplicamos indican que no hay víctimas ahora. Algunos de los afectados narran lo sucedido. A las 6 y 10 estalló el primer tanque. ¡Bum! Ahí empezamos, antes de estallar el tanque, logramos salir una cuanta persona. El 95% de personas estaban afuera todos porque dimos la alarma. Tuvimos que ir cogiendo todo, sacamos a mi abuela, ella no quería salir, mi tía volvió para atrás porque ella estaba allá adelante y se quemó y ya está en el hospital. No la he visto ni siquiera, no sabemos de ella. Aseguran, esta explosión pudo evitarse. Hace como dos meses atrás o tres que yo le dije a uno de los llenadores ¿Por qué se está botando gas? Me dice, no, eso es un respiradero de gas. Digo, ¿eso tiene problemas o está botando gas? Me dice, no, que es un respiradero de gas, pero yo no le puedo decirlo que ante el asunto a eso porque por ahí a todo el mundo yo le dan gas, entonces a todo el mundo se queda callado. Hasta el momento se desconocen el número de personas heridas y las viviendas afectadas. Viviana Hinoa, Noticias 23. Cambiemos de tema porque el presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Eliseo Christopher, afirmó que ese sector atraviesa por un momento difícil debido a las altas sumas de dinero que el gobierno le adeuda. Ariel García nos dice más. Las empresas no han crecido, al contrario, estamos prácticamente desapareciendo la que queramos porque definitivamente el sector de las micro, pequeñas y las empresas de la construcción en el país va de malas en peores. Hemos visto casos como el de la OISOE y así estamos manejando el dato de que miles de pequeños empresarios de la construcción no le están pagando su dinero. Las pequeñas y medianas empresas de la construcción operan con grandes dificultades económicas, puesto que, según el presidente de Copimecom, Eliseo Christopher, el gobierno no ha pagado la deuda que tiene con ese sector. De pedirle al candidato que por favor sea retirado de los medios ese video que usa nuestra cara, nuestra voz, para promociones políticas. Nosotros mantenemos una postura firme en cuanto a críticas objetivas a algunas instituciones del Estado. Sin embargo, reconoce que el sector construcción ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, el cual, según afirma, se ha reflejado solo en las grandes empresas. Eliseo Christopher tocó el tema al tiempo de denunciar que no fue consultado con relación al video promocional de campaña colgado en las redes sociales por el partido revolucionario moderno PRM. Y oigan esta, la policía dominicana es la peor pagada de América Latina, incluso por debajo de las de países con economías más vulnerables, según afirmaron representantes de la sociedad civil. Hablaron durante un panel sobre la reforma policial en el que también pidieron la asignación de más recursos para la institución del orden. Karlyn Cuevas nos dice más detalles. Desarrollar un plan estratégico que materialice la tan buscada reforma policial parece ser el camino más adecuado para reducir los niveles de inseguridad en el país y elevar la calidad de los miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, para la sociedad civil esto no podrá lograrse mientras continúe la tímida asignación de recursos a esa institución. Dado que se están dando estos pasos, yo creo que es importante, todo esto cuesta dinero, señor. que a nuestra Policía Nacional se le asignan los recursos que real y efectivamente todo este proyecto va a requerir. Para la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, el problema radica en los precarios salarios que reciben los agentes policiales que según dijo son los peores pagados de América Latina. Haití, Honduras, Guatemala pues tienen niveles de salario por encima con una media que va entre los 500 y 600 dólares mensuales y aquí apenas el salario de la policía pues llega a unos 100 dólares. El proyecto de reforma que trabajan en conjunto representantes de la sociedad civil contempla un abanico de objetivos que fortalezcan la institucionalidad de la Policía Nacional y se reflejen en niveles de seguridad ciudadana. Karelin Cuevas, Noticias 23. Señores, República Dominicana movilizó tropas y equipo militar a la frontera debido a la inestabilidad política en Haití. Para la primera semana de febrero habían sido desplegados 2.256 soldados y algunos helicópteros que actuarían como fuerza de reacción frente a lo que pudiera suceder tras la salida del poder del presidente Michel Martelly. El director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, SESFRONT, Carlos Manuel Aguirre Reyes se reunió con el comandante de la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, Minusta, con quien estableció mecanismos de coordinación entre ambas fuerzas en caso de que la inestabilidad en Haití pudiera tener repercusión en la República Dominicana. Vamos a explicar por qué han comenzado a subir los precios del petróleo en el mercado internacional. No se vaya. Arabia Saudí, Rusia, Qatar y Venezuela acordaron congelar su producción de petróleo a los niveles de enero para estabilizar los precios después del derrumbe de los últimos meses. La medida anunciada tras una reunión ministerial de estos cuatro países provocó un inmediato aumento del precio del barril. A fines de la mañana el Bren del Mar del Norte para entrega en abril se negociaba a 33,89 dólares el barril con alza de 50 centavos mientras que el crudo intermedio de Texas con entrega en marzo subía 35 centavos a 29,79 dólares. El sistema electoral de Haití no ofrece garantías mínimas a los votantes y el sistema político en general, gobierno y oposición no colabora para que funcione de una mejor manera, afirmó en Costa Rica el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Almagro se encuentra en San José participando en la apertura de las sesiones anuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en la capital costarricense. Estados Unidos y Cuba firman este martes un entendimiento sobre aviación civil que autoriza nada menos que hasta 110 vuelos regulares diarios a La Habana y otros nueve destinos en la isla, informaron fuentes oficiales en Washington. De acuerdo con funcionarios del Departamento de Estado y de Transporte, las autoridades locales comenzarán de inmediato el proceso de invitación a las empresas aéreas estadounidenses interesadas en operar esas frecuencias y esperan atribuir los destinos ya en el próximo verano boreal. Tras pedir perdón a los pueblos indígenas por la exclusión de sus tierras, costumbres y lenguas y de alertar sobre la precariedad a la que están expuestas las familias, el Papa Francisco inicia el cuarto día de actividades en un viaje a Morelia, Michoacán, en Occidente de México. Michoacán cobró notoriedad con el surgimiento de las autodefensas en 2013 a consecuencia de la violencia generada por el crimen organizado. En las internacionales, Karelin Cuevas, Noticias 23. Llega la dama de los deportes y hoy aprovecho para preguntarle ¿cómo es eso? Dice que los hermanos cubanos, aquellos que desertaron los guriel, dice que están trabajando duro. ¿Cómo es la cosa? Bueno, bueno, así es la vida, así es el asunto. No se sabe exactamente dónde están, pero un corresponsal de la MLB en el portal dijo que están en un lugar seguro, así que hay que investigar a ese reportero también. Por eso te lo digo más adelante. Señores, vámonos con el dominicano Adrián Beltré, considerado entre las mejores tercera base en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Este pertenece como a la segunda generación de las dinastías rojas a lo porque es sobrino de Don Felipe. Pues Don Adrián Beltré, señores, aparentemente se queda con el conjunto de los vigilantes de Texas. En esta temporada finaliza su contrato de seis años. El veterano de 37 años de edad se espera que se quede con esta organización que la ha llevado a la post-temporada y hasta series mundiales. Hay que señalar que este caballero en el 2015 debió un sueldo de 16 millones de dólares. Aunque no estuvo en plenitud de sus condiciones, hay que señalar que batió para 2.87 con 18 cuadrangulares y 83 carreras remorcadas y hace el dúo perfecto con la pin... Se puede decir la ballenita porque es el hijo de la ballena Prince Fielder de Ceci Fielder Prince Fielder con el conjunto de los vigilantes de Texas. Ojalá que extienda su contrato y termine su carrera exitosa con el conjunto de los vigilantes. Vamos a hablar de los hermanos cubanos, Yulieski y el señor Lourdes Burriel. Son dos tremendas personalidades, pertenecen o pertenecían mejor dicho a la selección cubana de béisbol ya que no se sabe su paradero pero dice un corresponsal del portal digital de la MLB Entiéndase Béisbol de las Grandes Ligas que están en un lugar seguro y practicando para ser firmado para el béisbol mayoritario como agentes libres como hacen todos los cubanos que desertan de su selección nacional. Atención, el mayor es Yulieski que tiene 31 años de edad y el menor es Lourdes que tiene 22 y Lourdes. Si fueran dominicanos estuvieran hablando que se cambió el nombre pues 22 años de edad ambos pertenecen a la selección y el hombre que se espera que gane más dinero es Lourdes ya que terminó batiando con la selección nacional de Cuba para 321 8 cuadrangulares y 32 carreras remorcadas. Viajaron de la República Dominicana a Haití y Haití a Panamá en primera clase y si pasaron de Panamá deben que estar en el territorio norteamericano. Uno que no está muy bien en el territorio norteamericano es el dominicano José Reyes ya que este señor tuvo un inconveniente el pasado mes de octubre con su esposa en Hawái fue detenido por la policía por violencia doméstica se le propinó lo que fue una orden de alejamiento y este día 4 de abril debe que estar presente en un juzgado de esa ciudad para demostrar su inocencia puede ser declarado inocente por la policía pero aún se queda el expediente abierto del béisbol de las grandes ligas que tiene tanto el de él como los cubanos Jaonic Shatman y también el señor Yaciel Puy y vamos a terminar con el escándalo de la FIFA definitivamente esto va de mar en peor el señor Joseph Blatter se presentó este martes a la oficina del comité de ética de la FIFA para apelar su suspensión Néstor de 8 años donde no ha sabido dar la explicación de los 2 millones de euros que le entregó a Michel Platini el presidente de la UEFA el francés que también fue suspendido por 8 años y se habla de una corrupción y si sigue investigando se habla que podrían ser suspendidos de por vida bueno pero creo que no hay Putin que lo salve no Putin dice que puede ser nominado premio nobel de la paz gracias compañera que la paz es bien queda pendiente todavía que hablemos del consejo de un hombre super exitoso no se vayan es el momento para despedir en esta emisión noticiosa y lo haremos como se ha prometido hablando de este hombre super exitoso Anzo Pérez músico intérprete autor motivador es el autor de los 88 peldaños del éxito y oiga el planteamiento del señor no admires el éxito admira el esfuerzo lo que ocurre es que lo primero te lleva a anhelar y lo segundo te lleva a superarte llévate de él bye bye y lo siguiente no 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 no